Este pendejo estoy en silencio Pico mas el ajo wey El ajo esta bueno wey trailer no lo pico mas 8 La salsa es esa man o el ajo wey Esa masena la salsa wey Jajajajajaja El wider jefe estoy tratando del ajo wey Había poco ya el pieto ya que lo hago cuenta wey yo veo waternaoon ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!